Es que ese es el favor que te quiero pedir. Yo pongo la vida de tu madre en tus manos. Yo te ofrezco la vida de tu madre a cambio de que me des un hijo. Angélica, yo necesito que tu melquiles tu vientre. Entiéndeme, yo no puedo tener hijo. No, no. Mira, mi marido y yo nos amamos. No nos amamos, pero la falta de un hijo nos está pesando mucho. No te quiero salvar mi matrimonio, Angélica, yo necesito un hijo. Sí, señora, pero... Pero es que... Señora, usted... usted no me puede pedir eso. Mire, yo... eso es algo... es algo muy... muy fuerte. Ok. Yo tengo un novio y... tengo una familia, señora. ¿Yo qué les voy a decir cuando...? Nada. Nada. No tienes que decir nada. Pero vas a tener en tu conciencia la alegría de haber salvado la vida de tu madre. Aquel que atiendo perfectamente tu reacción. Yo sé que lo que te estoy pidiendo es algo... wow, es algo... es algo difícil de aceptar. Incluso para mí. Te puedo jurar que para mí tomar una decisión como esa fue muy difícil. Pero nos podemos ayudar. Tú y yo nos podemos ayudar mutuamente en eso. En eso es en lo que tienes que pensar. A ver, señora, ¿su marido está de acuerdo con todo eso? Ya no me presione, por favor, ¿sí? Mire, yo no puedo contestarle algo así en este momento. Pero es que sería un procedimiento muy simple. Lo haría mi hermano, mi hermano es que me colo. Mire, lo mejor es que... Señora, señora, ya, por favor. Mira, te digo, es un procedimiento que tenemos con la mayor discusión del mundo. Aquel que nadie tendría por qué saberlo, solo nosotras. De hecho, mi esposo jamás sabría quién eres tú. Y tú, y tú jamás sabrías quién es él. El hijo sería nuestro y yo te garantizo que no tendrías nunca ningún problema. Pero ese bebé también va a ser mío. Pero yo lo querría. Yo lo querría y te prometo que lo voy a cuidar como si yo le hubiera dado la vida. Necesito que me entienda. Déjeme pensarlo, déjeme... Por favor, bien. Yo dispongo de todo el tiempo. Pero creo que no podemos decir lo mismo de tu mamá. Ok. Ok, igual y sí. Y te estoy presionando mucho. No te preocupes, que tal si... Nos vemos, nos vemos mañana. Mañana aquí, como a la misma hora. ¿Te parece? Ya se me das tu decisión. Y si no logras superar lo que te estoy pidiendo para salvar la vida de tu mamá. Y si no logras tener el corazón para ayudar a alguien que está tan desesperado como yo. Yo lo entiendo, ¿eh? De veras que lo entiendo. No me queda remedio. Más que buscar a otra persona, a otra mujer. Y seguro la encuentro. Pero tú me pareces la persona ideal. Eres una persona tan buena, una muchacha tan buena. Que de verdad quisiera ayudarte a salvar a tu mamá. Pero tranquila, de verdad, yo... Yo lo entiendo perfectamente. Solo te pediría que... Que lo pienses. Y sobre todo que pienses en tu mamá. Hasta mañana. Diosito. Por favor, ayúdame. Dame fuerzas para dar este paso. Que va en contra de mis principios. Y de mis creencias. Pero se trata de salvar a mi mamá. A la persona que más quiero en la vida. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Padre nuestro que estás en el cielo. Son difíciles de conocer tu nombre. Vengan nosotros tú. Tía. Te estaba buscando. ¿Ah, sí? Hablé al hospital con el médico y me dice que... Pues el estado de consuelo sigue siendo muy, muy delicado. Lo sé, tío. Pero si mi mamá no deja de luchar, nosotros tampoco. Ella se va a poner bien. Sí, ¿verdad? No hay que perder la esperanza. Igual Dios nos hace el milagro. ¿En qué te puedo servir? Es algo muy delicado. Caramba, hija, mis fantas. Anda, dime lo que sea. Dios nos ha de orientarte, Saúl. Sí, sí, sí te lo voy a decir todo. Pero como cura. Solo en confesión. Padre. Una mujer me está ofreciendo el dinero que necesito para la operación de mi mamá. Si yo acepto tener un hijo de su marido por inseminación artificial. ¿Cómo? ¿Tú no puedes hacer eso, Angélica? Lo he pensado mucho. Se trata de la vida de mi mamá. No puedo dudar. Por Dios, tú eres creyente. Tú sabes que la iglesia tiene sus preceptos. Y entre ellos está en que prohíbe rotundamente todo nacimiento que no sea por día natural. Proceder en contra es pecado. Pero la vida de mi mamá no es una razón suficiente. Entiendo tus razones. Pero todo aquel que no está dispuesto a sacrificarse por la doctrina de su iglesia no es un verdadero católico. Yo vine aquí a buscar un consuelo. Por favor, entiéndeme. Ay, Angélica, como tu tío te puede entender, pero... Soy sacerdote y sirvo a la iglesia y creo en sus principios. Tú te puedes ir a hazlo porque me estaría traicionando a mí mismo. Es una ofrenda contra Dios y es un pecado. No puedo aceptar lo que me estás proponiendo. Sería como aventarte al abismo. No. Hay que pensar en algún otro medio. Es que yo no veo ningún otro medio. A mi mamá se le está acabando el tiempo. Y si lo que yo tengo pensado hacer está en contra de la iglesia, pues entonces ayúdame. Ayúdame a encontrar otra manera. Pues no sé, ya pensaremos en algo en concreto, pero por lo pronto debes de tener fe. Y estás tan angustiada que parece que toda la fe se ha ido de tu alma. No, tío, eso no. Porque si estoy aquí y si vine a hablar contigo y te estoy hablando desde el dolor y la desesperación es porque creo en Dios. Y porque quiero que él y tú sepan lo que voy a hacer. La desesperación no es buena consejera. Hay que tener paciencia. Oye, ¿ya pensaste en las consecuencias de tu acto? Ese niño va a venir a este mundo fruto de una contratación, no del amor. ¿O qué? ¿Te vas a sentir la madre de ese niño? Bueno, pues lo voy a amar. Como todas las madres aman a sus hijos. Ese hijo va a ser fruto de un negocio. No, de una necesidad. Angelica. No, no puedo aceptarlo. Ni la iglesia tampoco. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué hago, tío? Me quedo en mi casa sentada esperando que me digan que mi mamá ya se murió. No puedo. Porque si hay algo que me han enseñado siempre es anudarme por vencida y eso es lo que voy a hacer. ¿Y los remordimientos? Ya. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Por qué los vas a tener? No tengo tiempo para remordimientos. Lo que menos importa en este momento soy yo. Lo que importa es salvar a mi mamá.